Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa hora. Esta es la programación, si oyeres hoy su voz, Hebreos 3, 7. Amén. Con este servidor, el pastor Paul Méndez, recibo un cordial saludo cada hermano. Gloria a Dios, los pastores locales, pastores que nos están escuchando en diferentes partes de la nación y del mundo entero. Bendito Dios, les pido sus oraciones por mí, mi esposa, mis hijas, mi nieta, Acacia, Dios te bendiga. Algún día ella estará escuchando o también viendo. Gloria a Dios a su abuelito, gloria a Dios. Y aquí los años pasan tan rápido. Bendito el nombre del Señor. El tiempo pasa tan rápido que yo digo 80, 90 años para el hombre no es nada. Dios nos está ofreciendo una eternidad. Dios nos está ofreciendo una eternidad. Y yo esa eternidad no la voy a cambiar por 80 años del hombre. Esa eternidad que Dios nos está ofreciendo, amigo, no la cambie por nada en este mundo. Y hoy muchos, los jóvenes y los adultos, tantas enfermedades, tantas cosas que están sucediendo en el mundo entero, hermano. Vamos a comenzar esta programación. Padre celestial, te damos gracia en esta hora. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra, mi rey. Te pedimos, Señor, en esta preciosa hora que te glorifiques en nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, los programadores de este ministerio. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Te pido fuerzas nuevas en este momento, en esta hora. Te pido, Señor, que te glorifiques, Padre amado, en este mensaje. En esta noche. Te doy gracias, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Yo sé que los que están escuchándonos en esta hora, en las radios, en la internet, desean hacer tu voluntad. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido por cada uno de ellos. Glorifícate en sus vidas. Y te doy gracias en esta hora, Jehová, por este tiempo que vamos a estar leyendo y estudiando tu palabra, meditando en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar predicando bajo el tema. Temor al que mata el cuerpo y el alma. Temor al que mata el cuerpo y el alma. Bendito en nombre del Señor. Y yo sé que hay hermanos que saben a quién es que nosotros le debemos de temer. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bendito en nombre del Señor. Disculpa, hay una estática. Hay estática por aquí en los cables. Bendito en nombre del Señor. Y le pedimos disculpa a aquellos hermanos que nos están escuchando. Gloria, gloria a Dios. Alabado en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Le damos gracias, Señor, en esta preciosa hora. Saludamos una vez más a cada hermano, cada amigo, familiares también que nos están viendo a través de la internet y aquellos que nos están viendo a través de youtube.com slash postreros tiempos. Ahí estamos. Se puede suscribir a nuestra página web pulsando en suscríbete. Amén en subscribe y también si pulsa la campanita recibe notificaciones. Bendito Dios de nuestros videos cuando subimos los videos al aire. gloria, gloria a Dios. Así que amén. Les pido disculpas en esta hora. Gloria a Dios. Ya que el cambio de clima también acá en Boston gloria a Dios afecta también a la garganta, afecta a los hermanos. A unos le da gripe, le da un flu, a otros le da un cold, refriado, el cambio de clima, bendito Dios, días buenos, días medio buenos, bendito Dios, frío. Amén. en esta preciosa hora. Vamos a estar buscando en Mateo capítulo 10. Así que si tiene la Biblia cerca, bendito el nombre del Señor. Vamos a ir por ahí a Mateo capítulo 10. Ya vengo con el versículo. Gloria a Dios para que ustedes me sigan a través de la palabra del Señor. bendito Dios. Mateo capítulo 10. Alabados y al nombre del Señor. Yo no puedo llamar a nadie aquí para decir que no me siento bien para la programación. Gloria a Dios. Tenemos que estar pendientes siempre de cada hermano. Gloria a Dios de cada programa. Nuestro hermano Guillén estuvo aquí en este día. Bendito el nombre del Señor. también programando ahí y no estaba solo. Estaba con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todos nosotros escuchándolo a través de la radio y a través de la Internet. Bendito el nombre del Señor. Saludo a nuestro hermano Gabriel Guillén, su esposa, su hijo y también así su hija. Alabado el nombre del Señor. Amén. Así que en Mateo capítulo 10. Vamos a estar buscando el verso 26. Gloria a Dios. Vamos a estar predicando bajo el tema. Alabado sea el nombre del Señor. Saludo a aquellos que nos están viendo a través de la Internet. Aquí en cabina estamos en vivo. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor en esta preciosa. Ahora aquellos que nos siguen a través de los medios sociales, a través de Facebook y Twitter. Bendito el nombre del Señor. Aquí estamos dándole siempre la gloria a Dios y pendiente a la radio. Saludo también al pastor Félix González. Amén. Le saludamos. Su esposa y la congregación de My Father's House. Aleluya. Creo que están por allá en Sogos, Massachusetts. Saludamos también al pastor Melvin Rivera y la congregación Morada del Artísimo. Cada hermano. Gloria a Dios. Si no tienes donde congregarte, 11 Liberty Street en la ciudad de Everett, Massachusetts. Ahí está la iglesia Morada del Artísimo. Gloria a Dios con el pastor Melvin Rivera. Amén. Le damos gracias a Dios y saludamos la hermana Santa, la hermana Gloria a Dios y los hermanos bendito en nombre del Señor que están ahí. El hermano también Daniel Rondán y su familia. Amén. Estaremos predicando bajo el tema una vez más. Temor al que mata el cuerpo y el alma. Alabado en nombre del Señor y ya le vamos a decir por la palabra de quien se trata. Mateo capítulo 10 verso 26 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que no les temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse lo que os digo en tinieblas decirlo en la luz y lo que oís al oído proclamarlo desde las azoteas y no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Padre celestial Dios todopoderoso vengo delante de tu presencia pidiéndote Señor en esta preciosa hora que unja mis labios de barro Señor para predicar tu palabra con denuedo leer tu palabra Señor con denuedo en el nombre poderoso de Jesús Señor úsame en esta hora gloríficate satura los micrófonos las bocinas la vida de cada persona que nos está escuchando en esta hora nuestros amigos aquellos que laboran con nosotros aquellos que nos están viendo nuestros amigos y enemigos padre amado del evangelio gloríficate Señor y que esta palabra caiga en tierra fértil y de fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios temor bendito el nombre del Señor temor y no estamos hablando de miedo no estamos hablando de miedo terror tampoco bendito el nombre del Señor estamos hablando de respeto estamos hablando de que nosotros debemos gloria a Dios en nuestra vida como creyentes temer a Dios alabado en nombre del Señor como un hijo con su padre bendito en nombre del Señor le tienes respeto a su padre no miedo ni terror alabado en nombre del Señor a menos que el padre sea un monstruo bendito en nombre del Señor en la vida con ese hijo alabado en nombre del Señor temor a Dios aquí Dios nos está mandando a predicar su palabra hablar de las buenas nuevas de salvación y dice el 26 así que no los temáis de quien están hablando está hablando del hombre está hablando del gentil está hablando de la gente que usted como cristiano no le debe de temer al hombre a la gente bendito en nombre del Señor sea el jefe sea quien sea sea una persona bendito en nombre del Señor que como dicen en Puerto Rico se come a la gente los cuatro vientos alabado un malcriado una malcriada el chismoso del barrio bendito en nombre poderoso de Jesús aquí dice la Biblia que no le tema bendito Dios por más fuerte por más miedo que la gente a veces le tenga a otra persona escucha esto no le tema que es mejor temerle a Dios bendito en nombre del Señor porque nada hay encubierto gloria a Dios que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse bendito en nombre del Señor sabes que cuando nosotros estamos viviendo en el Evangelio y pueda ser que sea pastor pueda que sea evangelista hermano en Cristo bendito en nombre poderoso del Señor y está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios aquí te está dejando saber que le tema a Dios es que hay gente que no tiene hermano ese temor a Dios y hacen las cosas y sabes que Dios las va a sacar a la luz como hay muchos testimonios bendito en nombre poderoso del Señor del Señor de pastores de evangelistas que estaban haciendo cosas ocultos cristianos bendito en nombre del Señor y en la misma Biblia menciona Pablo alabado sea en nombre del Señor que había fornicación dentro de la iglesia alabado en nombre del Señor y los llamaron a cuenta todo sale a la luz que no hay nada oculto encubierto que no haya de ser manifestado el verso 27 dice lo que os digo en tiniebla alabado en nombre del Señor decirlo en la luz y lo que oís al oído cuando algún hermanito alguna hermanita viene con un chisme al oído alabado en nombre del Señor dice que proclamarlo desde las azoteas que se lo diga en otra de otra manera que se lo diga todo el mundo bendito el nombre del Señor y tú sabes para qué Dios hace esto verdad para que esta gente no se pierda hermano para que el chismoso no se pierda para que ellos que están haciendo cosas ocultas no se pierda y que le teman a Dios bendito el nombre del Señor yo estoy aquí orando buscando presencia de Dios y Dios me da este tema porque hay gente hoy día que no le teme a Dios hermano no quieren predicar no quieren hacer la voluntad de Dios piensan que con dos o tres horas que estén en la iglesia van a ir al cielo y esto no es así cuando tú estás en la calle cuando tú estás en el trabajo donde quiera que tú estés y estás haciendo algo oculto a escondía bendito el nombre del Señor sabes que Dios te está mirando de la manera que te expresa hablas bendito Dios todo esto allá arriba lo están apuntando le vas a dar cuenta a Dios y entonces piensa que con dos o tres horas en la iglesia llorar saltar brincar y correr vas a salvarte esto se trata de un arrepentimiento genuino esto se trata de que tú le temas a Dios antes que a los hombres bendito el nombre del Señor y mucha gente le teme más al jefe del trabajo al voz bendito el nombre del Señor al supervisor le teme más al juez de esta tierra le temen más a la policía que a Dios bendito el nombre de Jesucristo ay mira ahí está el guardia y rapidito que temor miedo porque lo estás haciendo mal porque dice la palabra del Señor en romanos capítulo 3 que ese miedo lo llevan los que están haciendo las cosas mal delante de Dios aquí en la tierra pero aquellos que hacen el bien no tienen por qué temer las autoridades ni nada de eso bendito el nombre del Señor estamos haciéndolo bien delante de Dios y te darás cuenta que cuando tú haces las cosas bien todo te va a salir bien aunque vengan pruebas y tribulaciones y serás probado como el oro pero mira sigue obedeciendo y teniendo ese temor a quien tú le debes de temer al hombre o a Dios tú sabes que el hombre pues puede que mate tu cuerpo bendito bendito el nombre del Señor pero tu alma no la puede tocar bendito Dios hay personas pues que le tienen miedo a la gente y este servidor no le teme a nadie solamente a Jehová de los ejércitos bendito el nombre del Señor porque ese sí puede matar mi alma bendito Dios y mi cuerpo alabado en nombre del Señor él me dio la vida y también me la puede quitar y de eso estuvimos hablando los otros días Dios es el que mata aquí Dios es el que mata y le quita la vida aquí a quien sea o sea la gente piensa que son ellos bendito el nombre del Señor no es Dios que lo mandó a buscar y ahora esta persona va delante de la presencia de Dios por más famosa que sea porque esto es como una ley bendito el nombre del Señor es como una ley es esto es que el hombre nazca y muera y vaya adelante de la presencia de Dios a darle cuenta por lo que hizo mientras estuvo en este cuerpecito de cuero en este polvo bendito Dios porque polvo fuimos y polvo volveremos a hacer y de donde queremos que usted escape es de el mismo infierno donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga así que arrepentíos de todas esas palabrerías malas que hablas y témele a Dios a quien es que tú le debes de temer esa Jehová de los ejércitos aquel que envió a Jesucristo a morir por ti pecador a morir por ti y por toda la humanidad mira que Jesucristo desde hace más de dos mil años tú sabes cuánto pecador nuestro Señor Jesucristo ha limpiado con su sangre que yo ni había nacido ni mi padre ni mi abuelo bendito el nombre del Señor y los pecados de cada uno de ellos los llevó Jesús en la cruz del Calvario tanto Dios así nos amó bendito el nombre del Señor de una manera que esto no lo hace por más padres que hayan allá afuera escuchando en esta hora diciendo ay yo amo tanto a mi hija pero eres un pecador amas tanto a tu hija pero no le cita la Biblia para que ella salve su alma amas tanto a tu hijo pero no lo reprendes por la palabra de Dios alabado el nombre del Señor y le dice mira hijo estar casado con otro hombre esto es abominación delante de la presencia de Dios mira hija estar con otra mujer esto es abominación delante de la presencia de Dios oye hijo estar y ser un alcohólico un drogadisto estás mal delante de Dios y hoy vemos que los padres aman mucho a sus hijos pero no les citan la palabra no le leen la Biblia no les enseña bíblicamente bendito Dios como son las cosas y de que manera nosotros nos debemos dirigir hacia otras personas escuche bien como nosotros nos debemos dirigir hablando con otras personas bendito Dios no es hablando malo no es sacando ajo y cebolla por la boca salada agua salada dice la Biblia que una fuente no puede botar agua dulce y agua salada o dulce o salada bendito el nombre del Señor y sabe que en el Evangelio Dios te enseña a hablar a socializarte que tú no tienes que verte jaquetón de la manera que te expresas en el trabajo o con tus amigos bendito el nombre del Señor y hablando malo bendito Dios para que la gente te tema para que la gente diga wow como habla este hombre y no son hombres bendito Dios verdaderos son los hombres que aman a Dios sobre todas las cosas que tienen a Dios primero que el temor de Dios a ellos en su vida es primero que no le temen a los hombres sino que a Jehová de los ejércitos alabado el nombre del Señor yo para para verme bendito Dios y dar testimonio porque esto es bien importante cuando la gente expresa expresarse de una manera vulgar hablar por la boca y decir tanta poca vergüenza estas personas hermano necesitan verdaderamente educarse en la Biblia están mal bendito el nombre poderoso de Jesús a quien tú le debes de temer estamos predicando bajo el tema temor al que mata el cuerpo y el alma y a donde lo mata se lleva derechito al mismo infierno mira lo que dice aquí la Biblia y no temáis a los que matan el cuerpo que no mas el alma no pueden matar temed más bien a el que mata bendito Dios temed bien a el que puede destruir destruye el alma y el cuerpo en el infierno dice el 29 no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae en tierra sin que vuestro padre alabado no se venden dos pajarillos por un cuarto donde están mis lentes gloria a Dios con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre o sea Dios lo está viendo todo dice la palabra que ni una hoja tampoco cae de un árbol sin que Dios lo sepa Dios lo sabe todo por eso mire hermano cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien alabado el nombre del Señor vamos a ver las cosas bien ahora cuando las hace mal ya atente a las consecuencias que de arriba viene el castigo porque Dios al que toma por hijo si usted es hijo de Dios o hija de Dios tenlo por seguro que pues Dios te va a educar es una palabra que ¿verdad? Dios te va a poner vergüenza bendito el nombre del Señor y así también los padres de nosotros porque los padres de nosotros nos regañaban nos daban cocotazo nos daban jamaquiazo bendito el nombre del Señor pero nene quédate quieto ya siéntate ahí ¿ah? aleluya bendito el nombre de Jesús aquí manda el Espíritu Santo gloria a Dios Dios al que toma por hijo lo corrige y a mí me corrigió el Señor y todavía me sigue corrigiendo yo sé que yo no puedo hablar malo ni en el trabajo ni en mi casa ni en la calle ni a solas alabado el nombre de Jesús y ustedes saben las palabrotas que la gente habla en los lugares públicos bendito el nombre del Señor mira cuando van manejando la gente en la calle también y hacen una barbaridad terrible hermano el pecador no tiene temor de Dios y sabe que lamentablemente decirlo hay cristianos también así que no tienen temor de Dios tenga Dios misericordia dice el verso 30 pues aún vuestros cabellos están están todos contados a Dios no se le va a escapar nada alabado el nombre del Señor por eso cuando yo leo esto bendito el nombre del Señor no me queda de otra manera que obedecer y seguir creyéndole a Dios me ayuden aquí en la radio o no me ayuden bendito el nombre del Señor voy a seguir obedeciendo a Dios porque sabe que yo estoy trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores y aquí en la tierra no quieren trabajar para el Señor de Señores y el Rey de Reyes pensando que la gente todo lo quiere aquí en la tierra yo le hice una pregunta a un amigo bendito el nombre del Señor y yo le dije que yo quería ir para el cielo porque en el cielo vamos a vivir una eternidad aquí en la tierra no aquí en la tierra dice la biblia que esto va a coger fuego tu casa tu carro y todas las mansiones más lindas que tú puedas ver y por qué va a pasar esto hermano Paul por causa de la desobediencia por lo que pasó allá en el Edén entonces ¿sabe qué? Dios tuvo que actuar y enviar a Jesucristo y hoy la gente está rechazando a Jesús no quieren saber nada de Dios pero aunque ellos no quieran saber de Dios ¿sabe qué? yo temo Jehová le temo Jehová y sigo predicando la palabra del Señor el 31 dice así que no temáis más veláis vosotros que muchos pajarillos a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos y así dice el Señor Jesucristo yo no lo niego Jesucristo es mi Señor llevamos bendito el nombre del Señor un sinnúmero de años este ministerio apenas tiene 14 años bendito el nombre de Jesús y seguimos dándole la gloria a Dios buscando su presencia y yo sé que con él veremos la gloria de Dios a mis amigos que están viendo este video y familiares les aconsejo que también teman a Jehová que aquí en la tierra todo esto va a coger fuego que 80 años no son nada 120 años que es lo más que dura por ahí en los récords eso no es nada eso es como un abril y cerrar de ojos para Dios bendito el nombre del Señor Dios Dios nos está ofreciendo una eternidad y eso yo no lo voy a cambiar por 80 años de vida 60 mira hoy la gente dura 30 y se muere de un ataque cardíaco hoy la gente dura 50 años ya parecen que tienen 80 con bastón bendito el nombre poderoso sin Cristo sin fe sin esperanza llenos de enfermedades porque no le temen a Dios y aún aunque le temamos a Dios y estemos obedeciendo a Dios y viene la enfermedad gloria a Dios seguimos en esa lucha en las enfermedades en el bien como cuando uno se casa bendito Dios le va a ser fiel a tu esposa en la riqueza en la pobreza en la sanidad en la salud en la enfermedad bendito el nombre del Señor cásate con Jesús en esta hora y témele a Dios amén estuvimos predicando bajo el tema temor al que mata el cuerpo y el alma huye del infierno busca presencia de Dios que Cristo verdaderamente está a las puertas Dios te bendiga Dios te guarde continuamos bendito el nombre del Señor aquí en postrerostiempos punto o rg aquellos que nos están viendo a través de youtube suscríbete a nuestro canal bendito Dios y pulsa ahí en la campanita alabado en nombre de Jesucristo para que estés al tanto de este ministerio Dios te bendiga Dios te guarde y no me quiero oír nunca sin hacer la oración de fe alabado en nombre del Señor dile Padre celestial vengo delante de tu presencia en esta hora pidiéndote Señor que te glorifiques en mi vida ayúdame Señor en esta hora a buscar tu presencia Señor te pido Padre amado que me ayudes a hacer tu voluntad te pido Jehová en esta hora que escriba mi nombre en el libro de la vida yo creo que Jesucristo es tu hijo que murió y resucitó de entre los muertos y hoy estás sentado a tu derecha Señor te pido tu ayuda en esta hora te pido Señor que te glorifiques en mi vida ayúdame Señor no puedo solo que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y a toda justicia oh Santo de Israel Espíritu de Dios en esta hora mora en mi y guíame a toda verdad gracias Señor por recibirme como hijo y perdonar mis pecados amén y amén si tu hiciste esta oración de fe bendito Dios te digo en esta hora y te aconsejo que busquen iglesia que te prediquen la palabra del Señor que estudies la palabra del Señor que leas la Biblia en tu casa que te comunique y tenga esa comunión directa con Dios no con el hombre sino con Dios bendito Dios porque el hombre falla y dice la Biblia que maldito el hombre que confía en otro hombre confía solamente en Dios y Dios abrirá puertas ventanas y te recibirá también en su gloria si haces la voluntad de Dios Dios te bendiga Dios te guarde se despide este servidor pronto si Dios lo permite estaremos bendito Dios con nuevos programas alabado en nombre del Señor y manténgase en sintonía aquí en radio postreros tiempos visítanos en postrerotiempo punto org pulsa en contacto y ahí estamos para servirle Dios te bendiga para servirle para servirle para servirle para servirle Gracias por ver el video.